Freddy Ramirez Alejandro López ¡Qué sabor! Otra vez, una vez más Viro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me gustas cuando me voy Te extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te digas A la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Desde la Ferra Tapatía, Guadalajara, Jalisco Y con las manos arriba Las manos arriba, 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 arriba Otra vez, una vez más Viro como te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te digas A la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a mí Lo mismo te pasa a mí Tema romántica hoy Con el grupo arrasador Suena la cumbia Baby, es mi rapida Este es tu cumbia Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te digas A la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te digas Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te digas A la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Tema romántica hoy Algo del amigo Raúl Ángel Flores Hasta la Ciudad de México En la voz de mi compadrito Freddy Ramírez Que chingón se escucha compadre